¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo pueden usar? Así es, y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Reminiscencia. Cada vez esto va agarrando más forma y cada vez el juego me va gustando muchísimo más. No les voy a mentir que al principio tenía mis dudas del juego porque la gente lo estaba hypeando demasiado. Creo yo que lo hypearon demasiado. Y en un momento como que ese tanto hype que hubo, a mí mismo me preocupó y dije, ¿Sabes qué? ¿Es que esto es real? ¿Realmente es tan bueno? ¿O la gente lo tiene mucha estima? No sé. Y me generó una pequeña duda. Pero sin duda, desde el primer episodio que jugué a este juego, para mí se volvió top. Sin duda, tengo poco tiempo de juego y me ha gustado todas las mecánicas. Ya entendí que no es un juego de Pokémon normal. Y eso es lo que tienes que entender si vas a jugar a este juego. Porque estamos tan acostumbrados al juego regular que te guardas pociones, te guardas vallas, te guardas ese tipo de cosas. Sobre todo gente que juega Nuzlocs y Rammamlocks, como lo he hecho yo últimamente. Entonces, te guardas todas esas cosas y aquí son súper importantes. Si no las usas, literalmente vas a estarte perdiendo a cada rato y reiniciando mazmorras. El tema de las mazmorras para mí es una cosa muy divertida, muy nueva en el ámbito de Pokémon. Y para mí, esto es lo mejor. ¿Qué pasó? El episodio pasado, conseguimos un par de cosas importantes. Por ejemplo, evolucionamos a Godzilla, que fue nuestro starter. Un Larvitar fue nuestro starter. Y aparte de esto, conseguimos... Ay, para acá. Bueno, Jorkrag, lo atrapamos, nuestro Eldum. Lo quiero evolucionar. Lo quiero evolucionar. No sé si se va a poder en esta, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a intentar. Impidim, que sin duda, en la primera cueva fue el MVP. Si nos hubiera cuidado un poco mejor, nos hubiera ido muchísimo mejor. Pero bueno, dentro de todo, nos fue bastante bien. También tenemos a Punkaboo, que realmente lo traigo porque yo amo a Gurgist. Es uno de mis pokés favoritos. Y el Shiny de Gurgist es hermoso. A mí me encanta. Pero creo yo que funciona bien porque necesitábamos un tipo de planta con recurrente. Aparte tiene avalancha. Y le quiero cambiar Poltergeist porque siento yo que no sirve de mucho. Siento que no me sirve de realmente gran cosa el Poltergeist. Le quiero poner Sombra Vil o Bola Sombra, no sé. Todavía no sé. Yo creo que eso es algo que voy a ver. Yo creo que va a ser algo físico porque este Punkaboo es más físico. Pijamote. Nuestro Gible Shiny. Nos salió un Gible Shiny que todavía no me creo. Fue cuando fue en el episodio pasado. Nos salió de golpe. Yo estaba reiniciando tanto una mazmorra porque no podía pasarla. Que literalmente casi hice Shiny Hout sin querer. Para mí fue precioso el momento de encontrarlo. Lo quiero tener. Lo voy a tener en el equipo porque es Shiny. Y tenemos a Finicen. Que es un Finicen normal. Pero este Finicen también casi nos saca el SKL MVP de la mazmorra anterior. Entonces yo lo que creo es que voy a empezar a hacer equipos con cosas así. Igual este equipo. Creo que me está gustando. Está interesante. A lo mejor cambiaría. A lo mejor cambiaría. No sé. Es que cambiaría. No sé quién cambiaría. Ahora que lo pienso no sé quién cambiaría. A lo mejor agregaría un fuego. Que de hecho nos salió un Torchic. Pero el Torchic está medio pocho. La verdad el Torchic está medio pochito. Es verdad. En casi todas las series me ha salido un Shiny. Mi primer Shiny fue en cámara. Fue en Pokémon Púrpura. ¡Qué bonito! ¡Un Mood Bray Shining! ¡El primer Shiny en Pokémon Púrpura! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Que fue el Mood Bray. Fue el Mood Bray. Luego me salió el... ¿Qué fue? En Pokémon Añil me salió el... El Pairoar. Uno de los poques que sale son Pairoars. ¿Ok? Hembra macho. ¿Qué pasó? Que yo estaba muy a gusto subiendo de nivel. Y tengo que enseñarles algo que me salió. Estoy muy enojado. Por no haber podido grabar la reacción. Pero es porque estaba entrenando nada más. O sea, no estaba... Estaba escuchando música mientras entrenaba. Y me salió esto. Un Pairoar. Se preguntarán por qué lo atrapé. Cuando se supone que no podía atraparse nada. Es un Pairoar Shiny. Luego también me salió en... ¿En cuál otro me salió en Shiny? En... En Pokémon Z fue donde me salió el... El Parras. Está muy god, ¿eh? Está muy god el Parras. Lo malo es que no lo puedo atrapar. Porque ya atrapé Poké en esta ruta. Pero me hubiera gustado tener el equipo. Quiero ver al Parras. Shiny. Es Shiny. Es Shiny. No se nota porque creo que no tienes Pairoar Shiny. Pero es Shiny. Es Shiny. Shiny. Y aparte por la... La... La poción brillante. Obtuvimos al... ¿Cómo se llama este? Al Dragalgue. Madre mía. Esto es muy rápido. ¿O es con X? No. No. Bueno, sí. No sé. No. Bueno, o sea, estoy bien Es un Scarlet El Shiny de Scarlet es muy bonito Yo quería el Milotic Ni modo Estos son los ritmos que pasan, ¿no? Y luego obtuvimos al Metagro Shiny Que te regalan O sea, tengo 5 Shinies No sé si tengo uno más que se me está olvidando Creo que no, ¿verdad? Bueno, y obviamente, Camote Qué bonito es Está hermoso el Shiny, ¿no? Pero este es muy diferente al normal, ¿no? O sea, le cambiaron los colores también Acá, ¿no? O sea, rediseñaron algunos Shinies, me quiero imaginar Bueno Después de esa larga introducción Que empiece el episodio de la gente ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Ni me acuerdo ¿Irra acá? ¿Qué es lo último que teníamos que hacer? Dime ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tenemos que ir? Ok, no No es aquí Tengo que ir al este, ¿no? Algo así La verdad es que sí, ¿eh? ¿Para acá? ¿Qué es un Shiny reluciente? ¿Los que cambian? No sé qué dice Pero ya me metí en una mazmorra, ¿verdad? ¿Derecha? ¿Pokémon? ¿Qué nos sale? Un Timbu Me acuerdo que les dije que iba a A ponerme a A farmear la cueva anterior Pero no lo hice No tuve tiempo Ok Fui más rápido, ¿no? Ok, fui más rápido No tuve tiempo Y creo que me voy a arrepentir de eso Y debí comprar cosas ¿Sabes qué? Me voy a salir a ver si puedo No puedo Muy tarde Hay un cofre abierto Es un Shiny pero más raro Buah Yo soy contento, ¿eh? O sea, a mí me encanta Vamos a poner Impidim Impidim siempre nos funciona bien al frente ¿Pokémon? ¿Protección? A ver qué tiene Y le regalo ¿Protección de nuevo? ¡Ah! Salió el WP ¿Metronomo? Me voy a matar No le hago nada ¿Metronomo? ¿Cola dragón? Aquí no los mandas A su casa, ¿verdad? ¿Tú en dónde vas? Ok No, no lo quiero No quiero No quiero uno de esos Pero ¿Capturamos al Grimmy Ghoul? No, tiene pinta Que tengo que combatir con él Bueno, vamos a intentarlo Total Tengo que combatir con él Siento que va a ser muy difícil Exactamente ¿Protección? Impresionar ¿Metronomo? ¿Cara Antoña? Cambiamos No, Godzilla No, Godzilla no ¿Yo, crack? Aguantamos Eh... ¿Cuál lo uso? ¿Cabezazo? Ok ¿Cabezazo Zen? ¿Cabezazo Zen? ¿Pueden flinchar, no? ¿Sí, no? Y ayuda Ok Lo aguanta Eh, hola Ok, Pokémon ¿Punkabu? ¿Es en serio? No, tengo que cambiar Acabo de trolear Cambote ¿Esto es a cero? ¿De regualiento? ¡No! ¡Cabote! Derribo Y falla Mala mía Finice Rayo y hielo Ahorita Ahorita sí puedo recuperarlo Lo malo es que tengo No, no Ok Ya hicimos esto Pero No sé si valió la pena ¿Eh? Fue mucha pérdida Necesito Conseguir Una fogata urgente Ah Va a haber muchos combates hoy ¿Eh? Por lo que estoy viendo Pokémon Termaca Ambitenio Buah No nos dejo hacer nada ¿Punkabu? ¿Abalancha? Doble super efectivo ¿Quién me queda? Finicen Voy a perder este combate ¿Eh? ¿Hidrobomba? Trueno ¿Cómo tiene trueno esta cosa? ¿Me va a prender trueno? No me creo que prenda trueno ¿Eh? ¿Carantoña? Debí usarle Puño de drenaje ¿Qué elijo aquí? ¿Prokey? Escoge el peorísimo Vagon Vale Ok Tenemos al Vagon ¿Qué tiene? Ciclón Golpe aéreo Avalancha Golpe roca No está mal ¿Eh? No está mal Tiene intimidación El problema es conseguir Las 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 Escamas correctas Necesito empezar a ahorrar Escamas ¿Eh? A ver ¿Qué me das? Escoge una jarra de vino No sé qué hace Pero preferiría eso Es la bebé Impedible Eh ¿Metrónomo? No funciona rugido Paranormal No le dejamos nada Ok Voy a cambiar Tengo algo a cero La verdad ¿Vagon tiene algo a cero? Ah Y aparte No tengo nada a cero Si dejo ahí Voy a hacer troleada Va por un cabo Tengo una idea Buen cambio Mal cambio ¿Es en serio? Baby Infierno Sustituto ¿Quién se va a poder reserva? Esto hace un cambio con el daño ¿No? O sea Los Atajes Cambiaban Dependiendo del No me acuerdo cómo funciona esto Vamos a verlo Porque no me acuerdo Es el dos Acumula poder Para volver Cuanto más Hace de las características Este se utiliza Con una estrategia Con un Con un este Con un Wubat Para usar poder reserva Y simple Ese estaba muy roto Bien jugador O muy roto Ok Es que no tengo nada que hacer El Jimmy Hull No me sirve de nada Esta la pierdo Me impidimos Metrónomo Iba a caer Si o si Y aparte lo quemas Consila Y perrayo Alflamebe Lo aguantamos Somos roca de tierra Esta la perdemos Esta la perdemos Deada Y combate Se acabó No le voy a Con tres O igual Y si Me Me flinchó De una Se acabó No le No le gano Recurrente Es más rápido Uno Dos Tres Ah bueno Igual le sigue Bien hecho Bien hecho Así le gano Me quedo Torching Es más rápido Que yo Seguramente Vagon Avalancha Avalancha No Ok El vagon Con el flinch Es gone Alerta Alerta Estos son los Alerta ¿No? Golpe roca Listo Pero pierdo el vagon Bolsa Revivir Púncavo Si los Pokémon armados Son los Son los Que son Complicaditos De usar De vencer Perdón Poción Púncavo Ok Púncavo Avalancha Listo No me la creo Que me la haya sacado Así Para arriba ¿Cómo puede Esa pájara Ser tan inconsciente? ¿Por aquí Soy el único Que se preocupa Por su majestad Aquí? Su majestad Ah Es verdad Llevo un rato Que hay dote A preguntar Por él Se le conoce Como el rey Del mar ¿No? ¿Puedo explicarme Qué tiene que ver Con todo esto? Cierto Usted no está Muy informado Sobre este tema Déjeme explicarme Ya le hablé Sobre el prana ¿Verdad? Su majestad Kyover Mantiene el flujo Del prana Constante Constante Mediante Lo que Llamamos El ciclo Este puede Ser interrumpido O alterado Mediante ciertas Circunstancias Afectando a los seres Vivos Como está Ocurriendo En estos momentos Por ejemplo El prana retornado Por alguien Podría contaminar El ciclo Si sus recuerdos Antes de perecer Son dolorosos O sufrió En su lecho De muerte Normalmente Esto no presenta Un problema En situaciones Individuales Pero puede ser Preocupante Si ocurre En una catástrofe Que pueda Poner en peligro En la vida De muchas personas O Pokémon A la vez Su majestad No puede prevenir Todos estos desafortunados Acontecimientos Por sí mismo Por eso existen Los guardianes Del mar Y de las islas Los Fione También ayudan Si bueno Sobre todo A evitar que Cayo Pierda la cordura Por el trabajo De los guardianes Hoy son unos raritos Como dices Nada nada Me encanta Que el tema De Fione Es el mejor Fione es el mejor Personaje Hasta ahora Entonces hay tantas Burbujas de prana Porque ha estado Pasando algo Preocupante En algún lado Y no nos habéis Entrado Es una posibilidad Otra de ellas Sería que Algo le haya Ocurrido Directamente A Cayo Pero esto es imposible Nadie se atrevería A hacerle nada A su majestad Entiendo Si fuiste tú Supongo que Aún así No pueden estar Al tanto de todo Siempre Me hubiera gustado Que aquella vez Oiga Mr. Anthony Hágame el favor De darme Un par de vallas A cambio de la información Necesito fuerzas Para caminar Bien Pero solo una Hay que racionar Mejor los que quedan Que Fione Come muchas Por ser tan pequeña Eh Pero Fione No se ha comido Ninguna todavía Lucius ¿Has estado Metiendo tus Manazas En mi bolsa? Eh A mi no me mire Vigile mejor A sus Pokémon Los Pokémon Están en sus Pokéballs Al menos Podrías haberle Ofrecido algunos A Fione Que trabaja Más que tú Lo tendré en cuenta Para la próxima Para la próxima Necesitarás un Revivir Y no una valla ¿Entiendes Lo que te he dicho? Si Que se tome en serio Lo de las vallas De acuerdo Si guardemos Guardemos El Gondengo Me da algo Si le doy monedas ¿No? Un esprigatito Eh ¿Avalancha? 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 ¿Sombra vil? ¡No! Ok Estamos bien así Ajá Vale Me renta ahora Solo tengo un Pungabu Eh Me está pasando Lo mismo que la última vez Un esprigatito Un esprigatito Si lo hubiera atrapado Lo hubiera puesto así ¿Tabla? ¿Pokeball? Es cámara Al final Voy a evolucionar Al Uff Uh Mira Esto es bueno Esto es bueno Una llave Prana Dame algo bueno Bellsprout Dóter Y Grookie Tint Marín Dedob Pingüe Cucaramacarate Voy a elegir al Dóter Es que es Grookie No Dóter Necesito un poke Diferente Poder reserva Basta fuerza Bola sombra Refuerzo Ok No sale también Tampoco El mexicano Acá Lo pensé Pero es que El tema Es que Tener dos plantas No iba a ser problema Igual aquí Nos sale algo mejor Necesitamos algo mejor Otro Bellsprout Madre El manki El manki puede ser god Me acuerdo que tuve un manki Que casi nos carrea ¿Qué le pasó al manki? Lo perdí Lo tuve que reiniciar ¿Dato? Onda certera Fuerza Enfado Excavar No está mal Me gusta que los pokis Tienen ataques De toda variedad Enfado Le queda muy bien Al manki Fuerza 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 ¿En serio aguanta? Pocabu Amarancha La ventaja Es normal Se me olvidó Que Small League Es normal Al final Voy a terminar Teniendo un equipo Planta Elixir Máximo ¿Quién tengo al frente? Al manki Vamos a mover Al dotter No Combate Va a ser combate Y siento que este Va a estar feo ¿No? Va a estar muy feo ¿Qué ha sido El basta fuerza? No ¿Datos? El 3 El usar El usar Es cuando se usa En conjunción Con un campo 5 Puedo reservar No me queda otra Tóxico Aparte No le hago nada Es que basta fuerza No funciona Si no hay campo eléctrico ¿No? Ah no se funciona Entonces hace algo más Cuando lo usas Si tengo que cambiar ¿Manky? Excavar Lo tomo de una Se acabó gente La única forma Es que sea más rápido Dottler Pero lo dudo Porque al final Es un Saladin Ah la vuelta Uf Que bueno Pero me queda un poker Avalancha Necesito flincharla Sobravil Hijo Debe usar Recavar Todo Restaurar Todo eso Voy a hacer Una cosa Aprovechando Que puedo Voy a usar Un revivir Voy a usar Dos revivir Una vez No 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 revivir Necesito revivir Antes de vencerlo Mi plan es revivir A estos dos Bueno no quedarme Sin poques Y ahora Bolsa Poción Lucha Avalancha Lo tengo Sombravil Ah si Pues bueno Sustituto Me regala Celeste Sombravil No vas a tomar Sustituto Termino ganando Esto Va a ser Un infinito En serio Toma Eso fue Stahl Eso fue Stahl Esto Aquí En mi casa Se le llama Stahl Ah vale Se acabo Esa debe ser La mina Bueno Ahora busquemos Algún sitio Donde dormir Hasta mañana Asumía que tendríamos Que acampar Fuera Pero hay una casa Justo al lado Preguntemos si podemos Pasar la noche dentro Me alegra oírlo No me importaría Dormir al aire libre Aunque la ceniza Puede resultar Un tanto molesta Anda Un rock roof Me está Me está Me está Olisqueando Espero que no suelte Baba Señor Recruz Ay ¿Qué pasa Pequeño? ¿Por qué te alborotas Tanto? Discúlpenos Por hacer ruido Tan tarde Estamos de aquí Porque Moira Nos encargó Un trabajo En la mina Mañana Y queríamos llegar Con tiempo Para descansar Antes No digas más Esta Moira No deja pasar Ninguna oportunidad No os preocupéis Podéis dormir Hasta noche En mi casa ¿Qué le dije Sobre las babas? Parece que Además A Rubrof Le has caído bien Tú, amiguito Vamos Entrad No os quedéis Bajo la ceniza Muchas gracias Eso es muy amable No hay de qué Preguntas Que cualquier compañía Que se le pueda hacer Esta anciana Es bienvenida No sé por qué Me da mala espina O no Así que O es Así que Eso os ha pasado Típico de Moira No ha cambiado nada ¿Es usted conocida Soya? Por supuesto Y de cada residente De la isla Disfruta conversando Con nosotros Y saber si estamos No sé qué Además Se preocupa Que tengamos suficiente comida Y medicina Para vivir en condiciones Incluso reparte La mayor parte De las ganancias De la mina Entre nosotros Y a pesar de todo Apenas podemos Permitirnos Comprar suministros De los comerciantes La mina Es la única fuente De ingresos Que disponéis Ah pero eso Lo dijo Antony Si Así es Sin embargo No todos Pueden trabajar En ella Es por eso Que Moira Siempre anda Buscando gente Que desempeñe Este trabajo ¿Acaso No podéis partir A otra isla En la que podáis Vivir en mejores condiciones? Ciertamente Muchos lo han intentado Pero nuestras familias Han estado Arraigadas En esas tierras Durante generaciones Y abandonarlas No es una tarea fácil Hay gente como yo Que preferiría morir En el lugar Donde crearon A sus seres queridos Antes que En una tierra Lejana Y desconocida Eso es ridículo Lucio Primer aviso Y lamenta No poder ofrecerlos Nada para cenar Como podéis ver Este El dinero De mi última Asignación En flores Ni siquiera Buah Lamento la pérdida ¿Hace mucho que ocurrió? ¿Pérdida? ¿A qué se refiere? Era mi hija Falleció hace muchos años La pobre perdió A su padre En un accidente Mientras picaba Obsidianita Aquella provocó Que durante algún tiempo Los trabajadores Dejaran de extraer minerales Y pasamos una época De extrema pobreza En consecuencia Mi pequeña Falleció debido a la hambruna Buah Si aún no ha cenado Tengo un poco de comida Que guardé Para el viaje De regreso mañana Es lo mínimo Que podemos hacer Para agradecerle Su hospitalidad No se preocupe He pasado por Por situaciones peores Todo sea por Mantener vivo El recuerdo De mi pobre hijita Entonces Ha comprado Estas vistosas flores Para acompañar la foto Menudo desperdicio Hace peligrar Su propia vida Malgastando Sus recursos En adornos Meramente Malgastados Meramente decorativos Perdón Además Si tanto sufre Por la pérdida De su hija ¿Cuál es la razón Para recordarle A diario Al ver su imagen? Creo que sería Mucho más feliz Si se deshiciese De ella Ouch Mr. Anthony ¿Qué? Vamos Volusio ¿Se encuentra bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Yo pasaré la noche afuera Espera No debería No me sigas Lo lamento Nosotros dos también Nos iremos ya Vamos Fionnet Pero No, no pasa nada De veras Tenía mis dudas Desde el principio Pero al ver Ese Fionnet Hablar Creo que estoy Casi segura Esa persona que se fue No era humana ¿Verdad? Pues sí Pero no es excusa Para que Lo que acabamos de Jejeje Me hace recordar A cómo solía ser Moira Hace un tiempo Siempre se confundía Con el comportamiento humano Y usted Pudo ver claramente En su mirada Por qué ha actuado así No tiene que excusarse Deberíais Tratar de descansar La condición Para que os quedéis a dormir Es que Me hagáis las Las pases mañana ¿De acuerdo? De acuerdo Una vez más Gracias Y disculpe Pero a medianoche No consigo Pérenlo Me gustaría disculparme Con lucios No debí haberme excedido Tanto por lo que digo Espero que no haya ido Muy lejos Ok Vamos a ir a buscarlo Ok Estuvo muy fuerte El tema Estuvo Me gustó Me gustó bastante La historia Ahora buscaré a lucios Debe estar para la derecha Clásico Lucius ¿Cómo estás? Bueno Menuda pregunta Le he hecho Después de agarrarle Y traerle al suelo Vengo a disculparme Si no te molesta Me sentaré Precisamente al borde Y no mirar abajo Mr. Anthony Yo no lo comprendo Lo que le dije A aquella señora Estuvo mal No era mi intención Ofender ¿Por qué debería Seguir importando Una vida Que se perdió Hace ya tiempo? Lucius No tienes a nadie Que sea realmente Preciado para ti Alguien a quien quieras A quien echarías Realmente de menos Si lo perdieras Si Supongo que lo hay Y no te sentirías triste Si eso ocurriera Precisamente En ese caso No sería lógico Querer olvidar Para Olvidarlo Para sentirme mejor Tal vez Estoy seguro De que Si fuera tan fácil Muchos harían eso Pero A ti te gustaría Que te olvidaran Si fallecieras A mi desde luego No Me haría sentir Como que no he significado Nada en la vida De nadie Y ¿Qué importa? Yo ya no existiría La vida es corta Y a veces no lo apreciamos Hasta que la perdemos Pero lo que realmente importa Son los recuerdos Que creamos Que perduran Más allá De nuestra existencia Es por eso Que importa Porque todos merecemos Ser recordados Amados y valorados Incluso después De que nos hayamos ido ¿Los recuerdos importan? Aunque sean dolorosos Sentir dolor Es inevitable En nosotros Somos seres humanos Después de todo No podemos olvidar Pero podemos Aprender a vivir En los recuerdos Y encontrar consuelo En ellos Cuando lo dijiste Aquello era anciana Estabas devalorando La vida de su hija Y menospreciando La importancia Que tuvo para ella Cuando aún vivía Comprendo Yo no soy humano Mr. Anthony Pero quiero aprender Como el guardián del mar Debo velar Tanto por humanos Como por Pokémon Y sin embargo Mi ignorancia Hizo daño a alguien hoy Incluso a usted A mi Pero si fui yo quien No De no haberlo hecho No habría reaccionado De esa manera Bueno No estoy seguro De quien hizo más daño A quien al final Pero aún así No era razón Para excusar lo que yo hice Así que Una vez Más Disculpa Usted también lleva Muchos recuerdos De los seres queridos Consigo ¿No es así? Puede ser Pero ahora Es muy tarde Y es seguro Que estés cansado Así que vuelve adentro A dormir ¿Me lo permitirán? Claro Además Fionio No puede pegar el ojo Sin ti Y no para Para dar vueltas Por la habitación Así que por tu bien Y por el de mis horas De sueño Vuelve a la casa Y porque me falta Poco para variarme Un momento Que No No es nada Venga Volvamos Está bien Los recuerdos Importan Aún Si son dolorosos Lo que yo He olvidado Caso Buah Esta historia Continuará ¡Suscríbete al canal!